La cosa está que arde, porque son muchos los rumores acerca de que el actor Sebastián Rulli anda de romance con esta mujer Angelique Boyer. Él ya terminó, él ya terminó con Araceli Arámbula y ella ya terminó con el productor de televisión. Entonces, sus almas están sueltas. Y no nada más las almas. Y las captaron juntos en una motocicleta de marca en la carretera allá por el Distrito Federal. ¿Qué dijo él? Escuchemos. A ver. Pero me comentaron y pues es una reverenda estupidez. Lo que nos muestran es un grupo de amigos que fuimos a tirarnos en paracaídas. Dicen que fuimos a Tepoztlán y no fuimos a Tepoztlán, fuimos a Cuautla. Fuimos en la moto, Angelique se subió a la moto, luego regresé con Fernanda atrás. Así que pues nada. Es lamentable porque ella no tiene absolutamente nada que ver. Todo lo que están diciendo y mostrando según me comentaron es absurdo, es una mentira. La novela viene espectacular, la historia está impresionante, estamos felices, se vienen cosas muy muy fuertes y un desenlace muy inesperado. La boda, bueno, es una parte de la historia inesperada que sí tiene la verdad algo muy padre y ya verán cómo reacciona Alejandro. No quiero complicarme la vida, me explico, de verdad tengo bastantes problemas y estoy bien solo como para meterme en más, como para que este tipo de notas salgan y tengan razón de ser, no tiene lógica. Sí, somos muy amigos, estamos trabajando juntos, nos llevamos muy bien, no tenemos una relación, ya no sé cómo explicárselos. Nos llevamos muy bien y la verdad nos conocemos hace mucho, no hay nada raro. Es algo ilógico, como voy a pelear algo que no es natural, el hijo debe estar con su mamá y ver a su papá cuando se puede. Yo no sé, la apreciación que yo tuve en su primera respuesta fue, son estupideces. Y cuando alguien dice así, está enojado. Bueno, a ver, queda claro. Aquí la duda, entonces, bueno, la pregunta o mi pregunta es, entonces, ¿para qué se le lleva? ¿Para qué la trepa en la motocicleta si no quiere que hablen con ella? Están todo el día en los foros grabando, o sea, salen las amistades. ¿Qué importa? Pues entonces, si hay un rumor alrededor de ellos, ¿para qué la trepa? ¿Para qué se expone ante la gente que está seguros que le va a tomar fotografía?